La Policía Municipal de Celaya reforzará la vigilancia en bancos luego de dos hechos ocurridos contra instituciones bancarias en menos de dos meses. Sin embargo, el titular de la dependencia, Humberto Escamilla Juárez, señaló que el actuar de la corporación es limitado en estos eventos. La mañana de este miércoles se registró un presunto robo a la sucursal BBVA en el barrio de Tierra Blanca, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal percatándose de daños en uno de los cajeros. Asimismo, el pasado 27 de marzo, trabajadores del City Banamex de la Plaza Las Américas, encontraron un boquete en el techo de la sucursal. Sin embargo, en ambos casos se desconoce si se extrajo efectivo. A nosotros nos limita el hecho de que no tenemos el acceso, porque todo lo que podemos verificar es hasta donde nos permite el acceso. Ya las instituciones cuentan con sus sistemas de seguridad, su seguridad privada, quienes son los que tienen la llave, si se facilita el ingreso a verificar de una manera más amplia. En este sentido, pues nosotros trabajamos con lo que tenemos. Muchas veces las limitantes están en el sentido de que los cajeros están al frente y dentro de la sucursal, pues desconocemos qué es lo que pasa, hasta donde nos permite. Sobre todo en este tema que vienen las utilidades, nosotros vamos a estar en un operativo constante con las instituciones, haciendo los recorridos iguales para llegar en el lugar durante el día a la hora que está concurrido, para evitar algún tipo de afectación a la ciudadanía. Asimismo, el director de la Policía Municipal destacó que se reforzarán los rondines en las instituciones bancarias, principalmente ahora que se viene el cobro de utilidades por parte de los trabajadores, y esto atraerá más flujo de efectivo a los bancos y a los bolsillos de los ciudadanos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.